Vamos ahora con los partidos de Play Ops de la Copa del Mundo ¿Cómo se llaman Play Ops? ¿Cómo se llaman, güey? Delimulatoria 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 ¿Qué puede llamarle ese, güey? A ver, ¿cómo son aquí, güey? No entiendo tu letra, güey ¿Qué quiere lo león? A ver, Yoshi nos va a decir los octavos porque tiene una letra maravillosa que solo le entiende ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Una pobre, güey? ¿Huele no entiende? No, hay que escribir con las patas ¡Hachas putas! Estás huevos Cássale Ojalá el papel de la mota nos esté viendo en este video ¡Cállate, cabrón! ¡Saludas, güey! ¡Cássale! Para ahí voy ¡Ah, caray, ya no sé! Pero bueno, Yoshi, ¿no puedes decir los octavos cómo quedaron? Bueno ¿Qué? 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 Hay una llamada del público Una llamada del público A ver, ahora sí, dinos lo aceptamos Yoshi Primero va a ser Francia contra Francia 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 Sí, Francia Creo que es muy fácil Sí, está muy fácil Pasa Francia Después Uruguay ¿Portugal? Está difícil No sé Uruguay, Portugal ¿Qué opinas? ¿Portugal? Yo creo Yo también digo que Portugal ¿Portugal quién? Uruguay Ay, está mamán, güey Está llegando a 07, güey Únimo que están siguiendo 07, güey Únimo que están siguiendo 07, güey Pues, ésta está bueno, eh Brasil, Alemania Ah, güey Alemania, güey No sé No sé ¿Pero les ganaron, güey? ¿Qué? Pero les ganaron, güey Sí, güey Brasil, Alemania Yo digo Brasil. Alemania. Brasil. Tú tienes el Brasil. Pasada. Nos mandó Diosito, güey. Alemania. Aparte, Santiago ni se va a dar porque México pasa segundo, güey. No, güey. México va a pasar primero, güey. México se los chingados. O sea, de todos modos, Brasil se la pela ahí, güey. Ajá. Ajá, ajá. Tiene razón, güey. Brasil ahí llega, güey. México, Alemania, güey, se la meten a Brasil ahí, güey. Sí, no sé de acuerdo. ¿Estás a Alemania? Sí. Ok. Sí, el meme no hizo cambiar de opinión. No había notado su lógica. México, Polonia. México. 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 Están en la guerra de los dos, güey. México, Polonia. México. Yo no sé, güey. México es el PepsiCo. México no va a estar ahí. Vamos a ver el otro primero, güey. Ahí es Inglaterra, güey. No mames. No mames, güey. Ahí gana el Inglaterra. No se la pela, güey. O México. O México. México. Sí, hermano. Recuerden hasta morir, sí, güey. Si quieres a tu opinión, a tu güey. La estoy haciendo, güey. Es pura puta. Sí, él lleva en su cabeza sus llaves, güey. O sea, es que nos está haciendo caso, güey. Y la otra de todos, ¿qué sigue? España, Rusia. No mames. No mames. Es que no es solita, güey. Sí. ¿Por qué pasó Rusia? El segundo. España. Pues sí, España. Casi seguro que España, güey. Argentina, Perú. No mames. Ese está parejo, güey. Sí. Yo digo que Perú. Pregúntale a tu hermana. Bueno, sí. Argentina robando, güey. Argentina. Argentina robando, sí. Pues México, Suiza. México. Ah, qué delicia. Qué delicia. Y Colombia, Inglaterra. Claro. Y... No. Es Colombia porque ahí va a Bélgica, güey. No, güey. No, güey. No mames. Inglaterra, yo digo. Ahí es Colombia porque ahí va a Bélgica. Colombia, güey. Colombia. ¿Tú qué dices? No la tengo buena cuestión. Colombia, Raúl. Inglaterra, Colombia. Ahí es Colombia, Bélgica, pasa Colombia. Colombia. A ver, díganos los cuartos. Francia, Portugal. Francia. CR7, güey. Ah, eres un pendejo. No, sí se va. Se va ahí, Portugal. Sí. Paso a Francia. ¿Quién? No, pero no llevaban un equipo. CR7, bro. Gracias. Yo también voy a Portugal. CR7, bro. Gracias. Pidía mejor a Francia, pero te voy a llamarme al mejor 9. A Matías Goso. Porque no es francés, güey. ¿De dónde? De Argelia, ¿no? Ese man. No sé qué están hablando. Matías Goso, no. Ah, güey. No, güey. Si me digan si Dani, Ronaldo. ¿Qué cablosas igual? Yo dije Francia. No, Francia. No, Francia. Se van. Se van a los ciegos, güey. Se van a la punequita, güey. Alemania, Bélgica. Alemania. Alemania. Ganaría Francia, pero les faltan 9. Alemania, Bélgica. España. Argentina. España. Alemania, Bélgica. España. España. El otro momento los golearon 6-1, ¿no? ¿Qué es? España. Ahí va México. Inglaterra, México, güey. No, no sé qué. Él lleva sus llaves en su cabeza, güey, su mentecita. No sabía cómo funciona, güey. ¿Cuál es ese partido? ¿España qué? España. Argentina. España fácil España Los callaron 6-1 Yo iba a decir de Argentina Yo también Pero si No, si España Argentina la haría mejor Pero también la mejor manera del mundo El próximo delanteo de la lluvia Guasso Ese si es argentino Guasso es argentino El próximo delanteo de la lluvia ¿Dónde se dice? España México, Colombia No mames Colombia Colombia México No entiendo la lógica Yo fui No, pero que tal si el profe sabe Le sale a los colombianos Como a la vuelta Ya fueron contra ellos en Copa América No No El profe no Mínimo en 3 años Ahí en México El profe nos puede traicionar Están en el culo sus llaves Pasa México Es un pendejo Francia México México ¿Quién es México? Alemania 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 Es un pendejo O ya es la currería a 0-100 Según yo va a ser Moreno y... Reyes Reyes Si le ganan Moreno y Reyes a 0-100 Si aparte eso es lo que está en Pilar Yo te voy a venir a Francia Callao A ver quién pasa Francia o Alemania Alemania No, yo digo que Francia Francia ha ganado mi Alemania Ustedes dicen Portugal Francia Francia, pon Francia Alemania Y la otra semi que quedo España-México España-Alemania Alemania Alemania España Alemania 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 México, pero la neta si lo hubo. Ya, tercer lugar, Alemania. España. Alemania, España. Tercer lugar, México. Alemania, Portugal. Portugal, tercer lugar. La final, México-España. Si la chupina se la fue. ¿Entonces la final Francia-México? Francia-México. Ah, ya les ganamos con el chicharo, güey. México-España. Se odia realista en nuestras traducciones. ¿Entonces gara México? Yo digo que sí. El gol definitivo. Gallardo. El inesperado, güey. Rafita. No, Rafita le va a meter a Alemania, güey. Marquito de cambio de chilena. No, digo que Gallardo. No, una villa de Aquino o algo así, güey. ¿Cómo te inventaste, güey? O Yona, güey. U Guayala, güey. Se lastima un central en el minuto 2, güey. Se lastima un central en el minuto 2 y entra Guayala. Y en mi fin. Con Guayala. Y el otro cuadrado del torneo de Don Chucky, ¿no? No, Gallardo. No, no es Gallardo. Es un visionario Gallardo. No. Dejaron mis llaves, güey. Dejaron mis llaves, güey. Va a decir salado una madre así, güey. Va a decir CR7, güey. El Cata, güey. Va a decir el Cata. Asensio, güey. No, mami. No, güey. No, no, Cochito. Cochito Garacón. Isco. Isco le dan el de oro. El de plata se lo dan a... La llena vela, güey. Y el de bronce a CR7. Tercer lugar, ¿qué queda entonces? Alemania. Alemania, güey. España, güey. ¿Cómo era mi llave? España o Alemania, güey. España. España o Alemania, Manuel. Feminista en su mundo. Se ha perdido. España. Entonces quedó México primer lugar. Francia segundo lugar. Y España el tercer lugar. Y España el tercer lugar. Alemania. Bota de oro, sí. Thomas Müller, güey. Ah, sí. No, güey. Tomás Müller empatado con... Callados. ¿Puedes empatar con alguien, güey? Callados, mami. Messi. Messi, ya te lo dije. No, no, no. Más de cuatro, güey. Mucho, güey. Y Müller mete las uno, güey. Contra Islandia. Sé reciente. Fácil, güey. Fácil, güey. Fácil, güey. Fácil, güey. Sí, ya, güey. Se lo hizo, güey. Sí, como que pensaba, güey. Puta su puta. Pero bueno, ese es todo el video. Ya saben, México primero, Francia segundo y España tercero. ¿Vamos a hacer retos? Gracias por ver el video. Espero les haya gustado. Nos vemos hasta la siguiente ocasión. Venta puta. ¡Adiós! No, no sé. Ahorita hacemos eso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es eso, güey. El Conejo malo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!